Continuamos, en momentos en que el procurador Jean Alain Rodríguez viajó a Brasil para participar de un encuentro en torno al caso de Brecht. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad de Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, rechazó que el acuerdo contraído en el país con la empresa brasileña contemple no proceder judicialmente por los sobornos. Francis Zavala nos amplía. La Procuraduría solicita la extinción penal a favor de la empresa brasileña Odebrecht, lo que resulta absurdo para Servio Tulio Castaños Guzmán, representante de Finjus. Yo no estoy de acuerdo con que se indulte, digamos así, en el marco de un acuerdo, a ninguna de las personas que participaron en esos actos de olor. Yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, las personas cuya administración aquí en Odebrecht tenían la responsabilidad de contratar esas obras. Yo no estoy de acuerdo que queden indultados por un acuerdo de esa naturaleza. En cambio, Castaños Guzmán defendió el plazo que solicitó el Ministerio Público. Lo que ha hecho el juez, vuelvo y reitero, estableciendo ese plazo, yo creo que es lo más conveniente, sobre todo para el país. Por su parte, los abogados del consorcio INPE piden que la acción de homologación que someterá el gobierno dominicano sea conocido en un juicio oral. Exigir que el proceso de homologación se conozca sobre la base de un proceso contradictorio, porque así ordena la Constitución de la República. Los juristas de la empresa brasileña dicen que ya han completado la documentación necesaria y que ahora solo resta esperar que el juez, José Alejandro Vargas, tome la decisión en torno a la solicitud. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Miles de ciudadanos de todas las regiones del país y el extranjero continúan firmando el libro verde con el fin de dar, de concluir el tema de la impunidad que afecta a la República Dominicana. José Armando Polanco nos amplía. Cada vez más es mayor el número de personas que plasman sus firmas para exigir una comisión de fiscales independientes, acompañados por Naciones Unidas, que investiguen las sobrevaluaciones, sobornos, financiamientos electorales y demás acciones supuestamente ilegales del Odebrecht y sus socios en República Dominicana. Así lo considera la dirección del movimiento organizador. Y cada día pues crece el entusiasmo en la ciudadanía, el compromiso de firmar este libro. Explicó que es una barbaridad que la Procuraduría supuestamente haya acordado la no persecución judicial del Odebrecht en lo que tiene que ver con el soborno. Es inaceptable que se pueda negociar en nombre del pueblo dominicano la extinción de la persecución penal a los responsables de sobornar en el caso de Odebrecht en la República Dominicana. En tanto, entre la ciudadanía hay diversas opiniones. Indiscutiblemente que todas aquellas personas que tengan como propósito luchar en contra de la corrupción y la impunidad, el pueblo dominicano debe de apoyar. Si lograra su objetivo yo lo apoyaría. Lo que hay que hacer es un boom ahora y después la gente se desencanta y va todo a parar en lo mismo. Eso es un ejemplo de que el gobierno y las autoridades vean que el pueblo no está conforme, que no está bien. Mientras, los miembros del movimiento reiteraron que le dieron un plazo al presidente Danilo Medina para que a más tardar el 27 de febrero dé una respuesta ante este reclamo. Nosotros hicimos un primer corte el domingo pasado, más de 134 mil firmas. Ahora mismo no hemos realizado un nuevo corte, pero lo vamos a hacer. Dijo que las firmas serán entregadas el 22 de febrero durante la jornada de movilización nacional en la que se realizarán actividades en todas las provincias del país. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. El presidente del Partido Positivo, Xavier Tejada, afirmó que las manifestaciones y protestas contra la impunidad buscan crear una especie de ingobernabilidad en el país. Tejada pidió que se explique al pueblo quién pagó los más de 50 millones de pesos que según él se gastaron en los diferentes objetos y en la logística de esas manifestaciones. Si a la marcha verde fueron 80 mil personas y cada uno se puso un polo verde de algodón y cada franera de algodón costó aproximadamente 300 pesos para una inversión de 24 millones de pesos. ¿Quién por favor pagó esa orden de compra? Sostuvo que lo que se necesita en estos momentos es armonía. ¿Están ganando estos gastos? Bien, y salimos de nuestras fronteras para contarles que hoy Venezuela ha sido noticia por diversos puntos. Uno de ellos fue el procedimiento administrativo que CONATEL, que es el organismo que regula las comunicaciones en Venezuela, abrió a CNN en español, lo que generó, entre otras consecuencias, la salida de la señal de CNN de la parrilla de las cableras de ese país. Para ampliar la información se encuentra con nosotros nuestra compañera Elia Angélica González, directamente desde Caracas. Elia Angélica, muy buenas noches, coméntanos. ¿Cómo estás, Elianta? Muy buenas noches. Te saludo desde Caracas, la capital venezolana. Pues, en efecto, esto ha generado un fuerte impacto, sobre todo porque los venezolanos tienen como principal canal internacional CNN en español, y esta medida de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha generado, por supuesto, muchas respuestas, sobre todo en redes sociales. Hemos visto una gran actividad. Podemos decirte que, pues, este impacto no es para menos. CONATEL ha decidido que esta medida cautelar sancionatoria que saca del aire a CNN en español es básicamente por desplegar contenidos que, según CONATEL, constituyen una agresión directa y atenta contra la paz y la estabilidad de Venezuela. Esto deriva en la salida del aire de CNN en español, de todas las cableras, y, por supuesto, en una medida que va a durar, mientras dure también el proceso sancionatorio contra el canal internacional, Elianta. Así es, Eliangélica, la sociedad interamericana de prensa inmediatamente se pronunció rechazando esta medida. ¿Ha habido otras reacciones dentro del país? Pues ha habido reacciones de todo tipo y desde muy temprano, porque antes de esta decisión de CONATEL, la propia canciller, Delsi Rodríguez, había dado una rueda de prensa informando que había activado al Estado venezolano y sus instituciones para actuar contra CNN, básicamente por un reportaje que recientemente fue publicado, donde se hablaba de la venta irregular de pasaportes, incluso a personas ligadas al terrorismo. Pues justo después de esta rueda de prensa se da esta reacción de CONATEL y, por supuesto, esto ha generado todo tipo de reacciones. El Conejo Nacional de Periodistas, también el Sindicato Nacional de la Prensa, el área de las comunicaciones y también, por supuesto, de la oposición se ha pronunciado con respecto a este tema de CNN. La propia Asamblea Nacional en su comisión de medios hace minutos apenas también se ha pronunciado y el propio CNN ha respondido al gobierno venezolano asegurando que estas sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el vicepresidente Tarek El Aysami y el caso de la investigación que fue publicada, que tiene que ver con esta venta irregular de pasaportes, no están vinculados. Esto respondiendo directamente a la canciller Elianza. Así es, un tema que estamos seguros que el día de mañana también va a dar mucho de qué hablar. Elia Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Un placer, muchísimas gracias. Bien, y nosotros continuamos revisando información de Venezuela porque hoy se tomaron medidas por el caso Odebrecht. De esto y más nos habla hoy nuestra compañera Julieta Arias. Julieta, buenas noches. Buenas noches, Elia Anta. Así es, continuamos en Venezuela donde la justicia ordenó congelar las cuentas bancarias que tenía en el país la constructora brasileña Odebrecht. Mediante un comunicado al Ministerio Público que dirige la investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de Odebrecht en Venezuela, le prohibió enajenar o grabar sus bienes, muebles e inmuebles. En tanto, la Fiscalía 57 Nacional de Venezuela ordenó la detención de Eusenando Acevedo, presidente de la constructora brasileña Odebrecht, en ese país, por los escándalos de corrupción de la llamada Operación Lava Jato. Luego de recibir constantes pedidos de la oposición venezolana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un encuentro con Lilian Tintori en la Casa Blanca y exigió al gobierno chavista la liberación del preso político Leopoldo López. Venezuela debe permitir que Leopoldo López salga de la prisión inmediatamente, señaló Trump. Pasamos a Colombia, donde la Fiscalía General manifestó que investiga la veracidad de los sobornos de Odebrecht luego de que uno de los detenidos desmintiera declaraciones de Néstor Martínez, titulador de ese despacho. El fiscal general de Texas, Ken Patton, mostró hoy su apoyo a la controvertida orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que vetó la entrada a Estados Unidos a personas de siete países de mayoría musulmana, convirtiendo el Estado sureño en el primero en respaldar la medida. Bien, muchísimas gracias, Julieta, por la información. Pero nosotros vamos a continuar fuera de nuestras fronteras porque nos acompaña a esta hora también en el estudio nuestro compañero Anovi Delgado con su tercera entrega sobre la realidad de Haití. Así es, Elianta, esta noche sobre la presencia de los dominicanos en Haití. Y es cada vez mayor este número de personas allá según cifras del consulado de esa nación. Zonas como Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y Petambil son de donde se registra la mayor presencia de dominicanos. Ha aumentado en los últimos años la cantidad de dominicanos con relación a antes del 2010, que fue lo del terremoto. Ha aumentado porque hay varias compañías, hay muchos técnicos dominicanos en el área de la construcción. Yo diría que la mayoría de los que están son personas que se desempeñan en un nivel de oficios. Por ejemplo, es muy llamativo el asunto de las mujeres, que fueron las que abrieron, digamos, el proceso migratorio instalando salones de belleza. Por un tiempo aquí hablar de salón de belleza era hablar de una dominicana. Esta dominicana tiene más de una década en Haití, trabajando como estilista en un salón de belleza. Asegura que gana lo suficiente para vivir bien. Ella es una de los más de 7.000 quisqueyanos que se ganan la vida en ese país. Yo trabajo a domicilio, yo me llevo a cualquiera mujer. Ven, vamos. Y se gana hasta 5.000. De estos dominicanos, solo una parte están regulados, según reportes del Consulado General de la República Dominicana, en la parte occidental de la isla. De manera regular hay entre 4 y 5. El consul explica que ese grupo de dominicanos ha generado su fuente de ingresos. Los dominicanos que trabajan aquí entran y salen el fin de semana y los días feriados. Ellos tienen colmados, hay algunos que trabajan a nivel técnico, de oficios, como electricista, en el área de nevera, en el área de plomería. Sin todas esas actividades técnicas, hay muchos dominicanos trabajando aquí. Pero al parecer no todo es color de rosa. Cuando uno viene de allá de Santo Domingo, uno tiene escuela, por aquí uno se gradúa. En ese país, son varias las denuncias de dominicanos de supuestos maltratos por parte de haitianos. El terremoto, ¿tú sabes lo que hacían ellos? Entonces acaban ese de la vida. Las mujeres dominicanas, porque yo vivía el terremoto pidiendo auxilio y los haitianos la violaban y después la mataban. En el caso de esta mujer, contempla retornar a la República Dominicana, esto al ver que no tiene otra salida. Son varias las denuncias de dominicanos que supuestamente son afectados verbal y físicamente por los haitianos. Esperemos entonces que estas denuncias sean escuchadas por las autoridades de ambos países para que este tipo de circunstancias no continúen pasando. Así es, Elianza. Y un grupo de esas personas temen dar declaraciones en cámara y por eso utilizamos el mecanismo de cubrir sus rostros en la presente historia. Fuimos testigos de eso. Anobi, excelente trabajo realizado desde Haití. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ti y a ustedes por ser fiel a esta tercera y última entrega. Luego de los comerciales, sepa por qué se quejan en los barrios. En los espectáculos, entérese de la nueva producción que ofertará Telemicro.